Hola, soy Alejandro y soy el actual presidente de GEMRA para este 2023. Antes que nada, te quiero explicar, ¿por qué deberías entrar a GEMRA? GEMRA es un grupo estudiantil interdisciplinario enfocado en investigación, difusión de contenidos y realización de eventos que tienen que ver con el medio ambiente y recursos del agua. Dentro de GEMRA podrás ampliar tus redes de contactos al estar en constante comunicación con profesionales del área. Asimismo, podrás mejorar tus habilidades blandas, participando como moderador en las ponencias, trabajando en equipo y coordinando distintas actividades. De igual manera, podrás mejorar tus conocimientos técnicos sobre el área, ya que podrás participar de distintos talleres, tener acceso a contenido exclusivo de GEMRA y compartir tus conocimientos con los demás miembros. Y finalmente, y lo más importante, podrás participar en actividades que generen un cambio importante y brinden concientización a las personas sobre el cuidado del medio ambiente y los recursos del agua. Entonces, ¿qué esperas para unirte a GEMRA?